Digo, un doctor que sé yo qué. Ah, no, pero cuando le menciono a Sador que ahí sí está usted contento. No, porque Sador que es mi hermano. Él puede estar en la condición. Sí, porque es diputado. Y él no le va a bailar a usted. No, no, no me va a... Oiga, y di que... No, no, y di que es da... No, pero espérese, espérese. No, 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 no. No, no, no. ¿Y qué le da a dos mil? A quien necesita esos dos mil, pero yo no necesito. ¿Usted me lo conoce? No, yo no necesito esos dos mil, yo no. Ahora, mira, la gobernadora está guapa como usted. ¿Por qué? Porque ella lo invitó a usted para el comedor. Ah, ¿qué? ¿A comer comida hay comedor? Y usted lo quiso. Pero yo puedo que vaya a mi casa a comer para que ella vea como que yo como en mi casa. ¿Usted come bueno? No, y en un aire acondicionado que yo como. ¿Mi casa? Ya, no, coño. Y yo llevándome ahí, ya, no. ¿Qué le va a dar la gobernadora que me regale dos o tres fundas? Pero venga acá. ¿Usted me puede hablar con ella? Porque ella me regale dos o tres fundas de esa. Eh, eh, mándale tres fundas a Ángel y tres fundas a Gómez. ¿Y usted no quiere? No, no, yo no quiero. Ah, yo tres, seis fundas más de aquí. Ah, tres fundas a Gine. Son nueve fundas antes de que manda. ¿Ahora que la mande? No, cuando yo pueda. Cuando yo pueda. Cuando la mande con... Atención gobernadora. Ella lo está viendo usted. Atención gobernadora. Que le mande tres fundas. Porque yo sé que no está viendo usted Luisita. No, 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 con Luisita no. Que no. No, 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 no. No llega. Que no la mande con Luisita. ¿Y por qué no? Porque Luisita es demasiado drogante, hombre. Es que es una mujer buena. No, hombre, que buena mujer, el diablo. Pues mozo soy yo. Yo soy funcionaria. Mándale tres fundas. ¿No lo sirve? Es con Gómez. Reón Gómez. Es más, que se la mande a usted que usted la reparte aquí. Sí, nueve fundas. Que mande diez. No, no, con nueve. Que sobre una. También es verdad. Para Patricia. ¿Y una para Patricia? Sí. Es que ella no está aquí. Y nosotros no somos lo que estamos haciendo. Pero Patricia va allá adentro, allí. Ah, pero está bien. Además es la jefa del canal. Tres, tres, seis, nueve, doce. O hablamos con Francis. Para que Francis llame a la gobernadora. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Francisco, Francisco, Francisco José. ¿Qué fantoche por idiosincrasia? ¿Quién, Francisco José? Oye, oye. No, respete. Respete, oyón. Que usted no puede votar aquí. Y no tengo que ser yo. Pero ahí va a ver la entrada de ese negro. Pero que sabe de Prieto, oye, Francisco. Francisco, ¿no es lo que sabe de Prieto? No, es lo que sabe de Prieto. Usted no ve que se casó con una mujer blanca. Igual que usted. Usted no ve que se casó con una mujer blanca. Que yo sí. Usted se casó con Rosa. Ay, pero yo soy yo de Chepe Acosta. Usted se casó con... Usted se casó con... Usted es el hijo de Chepe Acosta. Usted niega, Chepe. Usted lo menciona porque está muerto y nadie sabe quién es. ¿A Chepe Acosta no? Usted. Oiga, oiga, Raymond, que entonces... Ustedes de los Acosta son así. A Chepe es el panadero, es el papá mío. ¿Qué niega el papá mío? El panadero es el papá mío. ¿Pero qué no niega? Usted se casó con Rosa. Rosa es rica. Rosa es la franca. Me digo porque es blanca. Miren, miren. Esa silla ajena. Esa silla de Quimín. Esa silla de Quimín. Y usted recontándose de esa silla, recontándose la rompa. Pues sí, vamos a ver otra vez. Atención, Quimín. A los... A los comentarios del policía de la DGC. Viene el presidente pronto para la provincia, Sánchez Ramírez. Si no viene pronto. Atención, pueblo. Si usted otra fecha no hable de eso. No, no, hay que irlo anunciando. Ya. Pronto estará aquí el presidente Lionel Fernández. Si usted no tiene falta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé. Se lo diremos un poquito más tarde. Pero tenga las orejas paradas. Que el presidente va a estar en esta provincia. ¿Va a ir para abajo, techo? ¿Quieren que prestágenos? ¿Y si no? ¿Y si no lo hacemos en el frente ahí? ¿Le hacemos la optimidad en el frente? ¿Le damos la tarima en el frente? ¿O en el estadio? A ver. ¿Pregúntalo vos? No, no, no. Si no lo prestan, ese no lo prestan en el estadio. Porque eso es de ellos todo. O si nosotros hablo con Fabito de 5 y octubre en 12. Ahí no nos cuadra porque hay mucho sol. Nosotros tenemos que tener nuestra gente bajo techo. Eso es verdad. Y ese polideportivo. Eso es del pueblo. Es del pueblo. No es de ninguno de los toqueros. Pero es que hay un problemita, Ángel. Mira, con relación a las instituciones hay un problemita con la gente. Mire, hay personas que dirigen una institución y ellos creen que esa institución es su propiedad. Y eso trae como consecuencia demasiadas cosas negativas. Ellos no tienen en la cabeza que tarde o temprano van a salir de esa institución y que van a dejar esa institución al pueblo. ¿Cómo que usted dijo? ¿Más tarde qué? Que más tarde van a dejar esa institución y se la van a dejar al pueblo. Pero es que demasiado temprano la van a tener que dejar. Por ejemplo, mire, aquí me dematí a esos muchachos. ¿Creen que el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros es propiedad de ellos? Señores. 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 César Núñez no es parejero. Si usted llega allá, le brinda café. Y si quiere vino, le brinda vino. Y si quiere queso, le brinda queso. ¿De qué? ¿De queso? ¿De qué? ¿Aquí me dematí a? No, aquí me dematí a. Es que aquí me dematí a. Aquí me dematí a. Que esa institución es propiedad de él. ¡No! Eso no es tuyo, Alquíme. César es decente. Ajá. Sí, sí. Ah, pues te ha hablado con él. Sí, claro. Ah, pues te lo limpia sacos. No, no, no. Yo creo que la cosa es que es la verdad. Ah, usted va allá y él lo trata con decencia. Ahora, si el Quimín lo mira como un toro sebu. Es porque es feo. No es que él lo mira mal. Es que es feo. Uno cree que lo mira mal, pero no es. Él sigue con esa institución que se llama el Ayuntamiento del Municipio de Constitución. Que lo que están ahí. Ahí es eso de Mayaro. Que lo que están ahí, ¿creen que son su propiedad? Eso es Mayaro. Pero se equivocaron. ¿Usted no se recuerda que está en la tumba ahí? Eso es Mayaro y le ha visto casita. Que saca a la gente de empujones. Aunque lo tuvieran sacada de empujones. Y recuerden que lo amenazan ahí. No, 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 no. ¿Sabes? Lo amenazan ahí. Y me dijo Caravito que si él no había estado aquí, usted había estado muerto. Coño, Caravito. Coño, Caravito. Coño, Caravito. Caravito. Coño, Caravito. Y me dijo a mí, si yo no estoy, va y muere. Usted sabe que no va. Porque el panorama estaba diseñado. Era para matarlo y picarlo. No, 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 no. Yo mejor me iba o salía huyendo porque yo iba a pelear. Si no iba. No, pero usted sin que se regó, ¿qué? No. Alante. Alante. Y no, si se regó. Alante. Y el coño y marchándole ahí. Dejéste, echándole para atrás. Usted, huyendo para atrás. ¿Y qué usted quiere? Hay que hacer el acatamento, que hay que hacer? Sí. ¿Por qué entonces? Usted tenía tiempo, lo veía apretado así. Alcorralado. Un lugar lleno de enemigos. Y Mayaro agitando. Denle, denle. Denle, denle. ¿Y él se atreve? Estaba mandando que le dieran. Y él se atreve. Y él se atreve porque el señor me conoce a mí. Denle, denle. Con agitador. Ay, mire, yo soy un hombre que... Mayaro me tiene una gana. Oiga, yo soy una persona que no soy capaz de insultarme con nadie. Ni soy capaz de cuadrarme con nadie. Pero mi papá, discúseme. Que estoy como que oyendo una llamada. A usted le gusta ese anuncio. ¿Y por qué usted lo manda por México? Mire, ángel, qué es lo que pasa. Recuérdese que yo le dije a usted. Que todo aquello que se hace debajo de ese sol que está ahí, se sabe. Si usted vendió droga, se sabe. Si usted es rico de droga, se sabe. Si se la comió, se sabe. Si la inventó, se sabe. Si se la mete, se sabe. Se sabe. Oiga, todo en la vida se sabe. Y la razón de la historia del mundo es porque el hombre la hace haciendo cosas para que sean historias. Ahora, usted no sabe qué es lo que mete aquí. No. Porque aquí hay mucha tuipene. Por ejemplo, yo no sabía que en ese pillín había una discoteca de lujo allá arriba. Yo no sabía eso. Ahora yo no sé. ¿Y tiene tiempo esa discoteca? No sé qué tiempo. Fue lo que yo me di cuenta. Pero ¿y cómo su amigo, qué vecino de esa discoteca, no lo dijo usted? ¿Cuál es ese? ¿El doctor? No, yo no sé. Yo no sé. No me lo ha dicho a mí eso. Sí, sí, sí. Yo no sabía. Pero ¿qué cara la discoteca? No, ¿de qué hay que pagar en dólares? En dólares. Ahí se... La entrada son 50 dólares. ¿50 dólares? 50 dólares. Ahí no se debe ron corriente. Ahí no se toma ron corriente. Y cuando la discoteca... Hay un comedor abajo y cuando la quieren convertir en discoteca... ¿Es del mismo dueño el comedor? Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Verdad la gobernadora? No, del mismo... No, del mismo dueño. Del mismo dueño. Y yo no sabía que se estaba hablando aquí en esa discoteca. Pero es lo que es un gimnasio. Era gimnasio. Señores, estuvieron con ustedes Ángel Custodio Méndez y Pani Acosta. Mañana, de nuevo, en este programa... ¿Y a las 9? Este programa... Ángel Custodio hablando con el pueblo, a estas horas... Y a las 9 a 10, también estamos ahí. En aplausos con el pueblo. Ahora pasará la FM. 92.6. Sí, así es. Buena tarde. ¡Fuerza al pueblo!